Hola, hoy vamos a hacer un bodegón con pinturas acrílicas, pero las vamos a hacer aguadas y los materiales que vamos a ocupar, pinceles, los colores primarios, ya tengo amarillo, rojo, azul, blanco y negro. Entonces, comencemos. Lo que haremos será primero poner un fondo y yo lo que haré es poner un color gris. Al negro le voy a poner más agua para poder trabajar más rápido. Y, como les decía, que el acrílico lo vamos a trabajar en aguadas. Yo estoy aplicando negro porque quiero que el fondo sea más opaco que el bodegón, que las frutas que tengo van a ser una papaya, naranja y una pitahaya. Vamos a agarrar un pincel más delgado y vamos a remarcar las sombras de nuestras frutas en la mesa. Con cuidado de no pasar. Ahorita es una capa que he puesto de un color gris para posteriormente ponerle color, pero ahorita lo que vamos a poner son colores intermedios a nuestras frutas. Ahora, vamos a aplicar el color de la mesa. Ahora, vamos a aplicar el color del fondo, la parte de arriba. Yo haré un rojo muy oscuro con un poco de negro. Para que no sea tan negro. Ahorita dejaremos esto así. Y continuaremos con las frutas. Bueno, aquí estamos trabajando con las frutas. Vamos a hacer los efectos con manchitas para que parezcan la textura que tiene cada fruta. Aquí ya le vencí un poquito. Vamos a continuar. El efecto se lo estamos dando con el pincel para que parezcan más la textura con manchitas. Cada vez que agarramos un nuevo color hay que limpiar el pincel con agua para no ensuciar el otro color. Lo que esperamos que seque, vamos a trabajar con la mesa. Ahora vamos a trabajar nuestro fondo. Antes de hacer una pequeña papaya ya un poco madura, se van a hacer unas manchitas más rojitas. Vamos a ponerle un poquito de color más oscuro. Un poco más de la sombra entre la fruta. Vamos a ponerle un poquito más rojitas. Ponle la manchitas más madura. Ponle la manchita más madura. Gracias por ver el video.